En este momento por el poder de Dios, de la naturaleza y del universo vamos a destruir los pensamientos que este pendejo tiene con esta mujer que jamás pueda vuelva a pensar, que jamás vuelva a pensar en ella, que salga de su mente y salga de su corazón, salga de su sexo. En este momento estamos cerrando todos los deseos de este hombre por esta mujer y a esta perra, que le agarre un odio, un coraje, un rencor que jamás puedan volver a estar juntos, por el poder del universo, la santísima muerte negra se haga presente, oh seres del bajo astral, yo os invoco que se hagan presente en este maravilloso lugar. Este maravilloso lugar para que vengan a jalar el cuerpo, el alma y el espíritu de esta pareja para que jamás pueda estar juntas, que así como se va a ir pudriendo el hígado, así se vaya pudriendo la relación entre ellos, que así como se va echando a perder este hígado con el cual estamos amarrando su relación para salarla, para destruirla, para deshacernos de ellas, bueno pues así, asimismamente se vaya acabando el amor, el deseo y la pasión sobre estos perros. Vamos a hacer lo siguiente, pásame el alcohol, las velas no se nos están deteniendo aquí porque estamos en pleno aire, las vamos a quitar y vamos a quemarlos, vamos a darles luz de otra manera, vamos a tener que darle luz de otra manera porque no nos está dejando este lugar mágico, no nos está permitiendo, el aire no nos permite señores y señoras que hagamos nuestro trabajo bien, la velación, entonces vamos a tener que darle, vamos a tener que darle luz de otro modo.